Hermanos queridos, esta imagen nos está recordando la presencia materna, amorosa, expresión de la providencia divina en María Santísima. Démosle un saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Amigos queridos, con el auxilio del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen, vamos a compartir este espacio hermoso, por invitación en primer lugar de Dios, porque es Dios mismo el que nos invita a todo lo bueno. Decía Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. El primero que invita es Jesús, el primero que invita es el Padre. Y luego, por la convocatoria de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, aquí en Coatzacoalcos, bendito sea Dios. Es un encuentro dirigido a la familia. Vamos a tener en total cuatro predicaciones, así lo permite al Señor. Esas cuatro predicaciones tienen los siguientes temas. Fíjense que no he empezado a insistir de que quién escribe y quién no escribe. No, no vamos a pelear por eso en este momento. Ya habrá momento de pelear por eso. Entonces, el primer tema se llama Hombre y Mujer. Segundo tema, Padres e Hijos. Tercer tema, La Familia de Dios. Cuarto tema, Familias Misioneras. Esos son los cuatro temas. Con el auxilio del Señor, hoy tendremos los dos primeros, y mañana el tercero y el cuarto. Repito, de pronto habrá alguien que quiera escribir, ¿no? Entonces, primero, Hombre y Mujer. Segundo, Padres e Hijos. Tercero, ya se les olvidó, por eso hay que escribir. Yo sí he dicho que hay que escribir. Tercero, Familia de Dios. Y cuarto, Familias Misioneras. Bueno, entonces, ya hemos pedido el auxilio del Señor, ya hemos recibido el saludo de nuestro anfitrión en esta tierra, nuestro Padre José Ayala. Estamos aquí, convocados por el Señor. Entremos en nuestro primer tema. Vamos a hablar de Hombre y Mujer. Y quiero compartirles este tema desde varios enfoques. Es necesario hablar de Biología, de Psicología. Es necesario hablar de la Fe. Es necesario hablar de Cristo, que es Esposo del alma y Esposo de la Iglesia. Es necesario hablar de la Iglesia, que es mujer. La Iglesia es mujer. Necesitamos tener varios enfoques, varias perspectivas. Y vamos a empezar por algo muy sencillo y a la vez muy profundo. Algo propio de la Biología. ¿Para qué sirve el sexo? ¿Para qué sirve? Uno podría decir, bueno, el sexo da placer. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero es esa la meta, es ese el propósito de la sexualidad. Encontrar placer. No parece que sea. Nos damos cuenta que en la naturaleza, la sexualidad está unida a la reproducción. Nos damos cuenta que los organismos más antiguos, podríamos decir, más primitivos, tienen una forma de reproducción que se llama asexuada, sin sexo. Y hay otros organismos que tienen, que tenemos, porque la especie humana pertenece a ese grupo, tenemos una reproducción sexuada. Es decir, que el sexo es una realidad biológica. Esta es una pregunta propia de la biología, una pregunta propia de la ciencia, y conviene que tengamos una buena respuesta. La reproducción asexuada, sin sexo, en el fondo no es tanto reproducción, sino repetición. Un organismo que se repite asexuadamente es un organismo que produce otro u otros organismos en los cuales se repite el organismo original. La reproducción asexuada es repetición. En cambio, la reproducción sexuada no es exactamente una repetición. Ninguno de nosotros es la repetición del papá o de la mamá. Si tú eres varón, pues obviamente fuiste engendrado por un varón y una mujer. Pero tú no eres la repetición de ese varón. Si tú eres mujer, tú no eres la repetición de esa mujer que es tu mamá. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque los organismos, cada uno de los organismos, cada uno de nosotros, va acumulando sistemas de defensa. No hay dos organismos que sean completamente iguales. No entremos ahora en discusiones sobre temas de gemelos y cosas de estas. Podríamos decir, en general, los organismos son diferentes y tienen defensas diferentes. Aquí es donde entra un tema genético y biológico muy bello. Lo vamos a describir de esta manera. Cuando se unen las células germinales o gametos del macho y de la hembra, se suman las defensas. Es decir, que aquello que era fuerte en el macho, como defensa frente a las infecciones o las enfermedades, y aquello que era fuerte en la hembra, se unen y en general se suman. Sé que estoy simplificando. Algunos de ustedes que tengan un conocimiento más amplio, más profundo de la biología, se dan cuenta que yo estoy simplificando aquí mucho. Pero tampoco es demasiado. La síntesis es esta. Que la reproducción sexual tiene dos ventajas enormes. Primera, que permite mayor variedad genética y, por consiguiente, multiplica las oportunidades de supervivencia. Y segundo, que con mucha frecuencia, las defensas propias de un organismo, llamémoslo el macho, y las defensas genéticas propias de otro organismo, llamémoslo la hembra, se suman, de tal manera que, en general, suelen ser más fuertes las descendencias que los progenitores. Resumiendo esta primera parte genética y biológica. La reproducción sexuada tiene ventajas desde el punto de vista completamente biológico. Aquí no estamos hablando en este momento ni de religión, ni estamos hablando de la Biblia, ni de nada de eso. Estamos hablando de biología. La reproducción sexuada tiene dos grandes ventajas. Primera, que produce mayor variación genética y, por consiguiente, multiplica las posibilidades de supervivencia. Ahora vamos a explicar un poquito esa frase. Y segundo, la reproducción sexuada, en general, hay excepciones, hay muchos casos que considerar, pero en general, ayuda a que se sumen las fortalezas de defensa del macho y de la hembra en la nueva criatura que nace. Veamos un poquito por qué sucede así. Supongamos que tenemos una planta, ni siquiera vamos a hablar de animales ni menos de seres humanos. Supongamos que tenemos una planta y que esa planta es particularmente vulnerable a un cierto hongo. Hay un hongo que cuando cae sobre esa planta la acaba. Supongamos que esta es una planta que se reproduce asexuadamente. Todos son suposiciones. ¿Qué pasa cuando una planta se reproduce o cuando un ser se reproduce asexuadamente? Que en realidad lo que hace es repetir lo que tiene. Si ese organismo, aquí estamos suponiendo una planta por simplificar, si ese organismo es débil frente a ese tipo de hongo, ¿cómo van a ser las crías de esa planta? Como es la repetición de lo que tenía el progenitor o la progenitora, como queramos llamarlo, las crías, es decir, las nuevas plantas, van a tener la misma debilidad. Y por consiguiente, el mismo hongo que mataba a la planta mamá, va a matar a la planta hija. Es decir, que hay un mayor riesgo de extinción. Esto es pura biología. Aquí no estamos entrando en filosofía ni en religión. ¿Qué pasa, en cambio, cuando se da una reproducción sexuada? El código genético de las crías cambia. Por ejemplo, mi papá y mi mamá tuvieron cuatro hijos, yo soy el número tres. Mi código genético, mi ADN, no es exactamente igual al de ninguno de mis hermanos. Eso se llama variedad genética. Y eso quiere decir que a través de la unión entre mi papá y mi mamá, se produjeron variaciones genéticas en los hijos. Y es muy posible que una debilidad que tenía mi papá, la hayamos heredado a algunos, o no la hayamos heredado a otros. En todo caso, la variación genética significa mayor posibilidad de supervivencia. Frente a la simple clonación, frente a la simple repetición, la reproducción sexuada multiplica las capacidades de supervivencia de la especie. Porque la especie, que tiene mayor variedad genética, probablemente puede defenderse mejor frente a un agente agresor. Así funciona. Esa es una gran ventaja. Además, es muy posible que las defensas, las fortalezas genéticas de mi papá, se sumen a las de mi mamá, y en ese sentido, las crías son un poco más fuertes. Bueno, lo que debemos concluir de todo esto, lo que debemos concluir de todo esto, es que la reproducción sexuada tiene ventajas, desde el punto de vista estrictamente biológico. Es decir, a la naturaleza, vamos a plantearlo así, en términos un poquito abstractos, a la naturaleza, le sirve la reproducción sexuada, ayuda a mantener la variedad genética, el crecimiento y afianzamiento de las defensas genéticas, y por consiguiente, ayuda a la especie. Eso es lo que podemos decir a partir de la biología. Entonces, parece que hay ventajas en la variación sexual. Hay ventajas en que tengamos, por una parte, lo masculino, y por otra parte, lo femenino. Bien, sigamos por este camino de lo biológico. Si nosotros examinamos los animales, ahora nos vamos a los animales, estrictamente, nos damos cuenta que el ser humano nace con una profunda fragilidad. Muchos de nosotros somos amigos de los temas científicos. ¿Has visto, por ejemplo, un video del parto de una jirafa, o de un elefante, o de un cervatillo? Es algo que impresiona mucho. ¿Cómo se acomoda la hembra? ¿Cómo va naciendo esa criaturita? De hecho, muchas de esas criaturitas tienen que soportar una pequeña caída desde el cuerpo de la mamá hasta llegar al piso. Luego, muchas veces, la mamá lame a la criatura, podemos decirla limpia un poco. Minutos después, en muchas, muchas de las criaturas, estoy hablando de mamíferos, la criaturita ya se para. Impresionante. Ver, por ejemplo, un elefantito. Los elefantitos son de las criaturas más tiernas. Son tan bonitos los elefantitos pequeños. Son hermosos. El ser humano cuando nace tiene una dependencia muy grande. El ser humano cuando nace apenas tiene desarrollados unos pocos instintos. Por ejemplo, hacer ruido cuando sufre y mamar, buscar alimento. Prácticamente eso es lo único que sabe hacer un recién nacido. Llorar y alimentarse, mamar, es lo único que sabe. Es decir, que el ser humano no es el único mamífero en esa condición. Uno podría recordar también el caso de algunos marsupiales como los canguros. pero el ser humano cuando nace nace en una fragilidad enorme, en una dependencia total. ¿Y eso qué significa? Significa que se requiere de un adulto o de unos adultos que sepan anticiparse a las necesidades de esa criaturita. Es decir, para que usted vea la sabiduría que hay en esto y la hermosura que hay en esto. Es decir, que ese pequeñito ser humano que fuimos cada uno de nosotros, ese bebecito recién nacido, necesita alguien que lo lea, que le adivine, que se anticipe a las necesidades que tiene. Ahí empiezan las cualidades biológicas de la mujer. Es decir, si usted estuviera diseñando, póngame mucha atención a esto, si usted estuviera diseñando la especie humana desde cero, usted pensaría, conviene que haya reproducción sexual por las razones que ya explicamos antes. Pero, viene otro punto. ¿Es mejor una infancia corta, es decir, que la criatura pronto sea independiente y autosuficiente, o es mejor una infancia larga, como la que tenemos los seres humanos? Desde el punto de vista biológico, se puede demostrar que es mejor una infancia larga. ¿Por qué? Porque la infancia larga te permite aprender de la especie. Y aprender de la especie es ganar tiempo para tu propia vida. Cuando la infancia es muy corta, como la de los elefantitos, tú dependes totalmente del instinto. Es decir, tú vas a repetir prácticamente las mismas, los mismos patrones de comportamiento de tus progenitores. Vas a repetir lo mismo. Nosotros no. Cuanto más larga es la crianza, cuanto más larga es la infancia de una especie, infancia, crianza, con posibilidad de aprendizaje individual, que es por ejemplo lo que no tienen los canguros, cuanto más larga es la infancia, cuanto más largo es el aprendizaje individual, mayor posibilidad tienes de recibir la herencia de un grupo. eso es exactamente lo que hacen los papás y las mamás cuando crían a sus hijos. El hijo no tiene que aprender cómo hacer el fuego. Imagínate que cada niñito, cada niñita tuviera que empezar desde cero. Aprender el fuego, aprender la escritura, mejor dicho aprender, no inventarse. Imagínate lo que sería tener que inventarse otra vez la escritura cada uno de nosotros. Imagínate lo que sería tener que inventar la rueda cada uno de nosotros. Imagínate lo que sería tener que inventar toda la tecnología. Nosotros no tenemos que inventar la tecnología. Nosotros aprendemos a usarla, no la inventamos. Ese es el fruto de una infancia larga. O sea que para el bien de la especie, todavía hablando en un plano estrictamente biológico, la infancia larga es una gran ventaja porque te permite aprender del grupo, aprender de la familia, aprender del clan. Y cuando tú aprendes del clan, tú puedes subirte, encaramarte, tomar como punto de partida lo que ya la especie tiene. esto no solamente se da en la especie humana. Por ejemplo, los osos. Los osos enseñan a cazar a sus osesnos, a sus crías. Es un poquito parecido a lo que tenemos nosotros los humanos. es decir, que el osesno, el oso pequeñito, aprende técnicas de cacería. Lo mismo sucede con los cachorros de leones o con los cachorros de hienas. Aprenden a cazar, aprenden a cazar de sus mayores. Eso hace que cada oso que nace no tiene que reinventar la cacería. Al aprenderla de sus mayores, automáticamente se sitúa por encima y puede incluso refinar sus propias técnicas. Eso, que de una manera sumamente primitiva se da en otras especies, en nosotros los seres humanos, se da una velocidad pasmosa, solo que como sucede de la manera más natural en la familia, en la escuela, nos parece que eso es lo normal. Y es normal, pero es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la reproducción sexuada tiene ventajas biológicas. Tenemos que la infancia larga tiene ventajas biológicas. Pero ahora viene un problema. esa infancia larga supone una gran dependencia. ¿Quién va a proteger y quién va a dar la educación básica, la más básica de todas, a esas criaturas tan tremendamente dependientes? Ahí te estoy describiendo el ser de la mujer. Es biológicamente lógico. ¿Lógico? Es lógico según la biología que existan seres humanos, porque estamos hablando de esta especie, que tengan una capacidad de observación, una capacidad de interpretación de signos corporales impresionante, descoyante. esa capacidad de lectura de signos corporales es exactamente lo que tiene el cerebro de la mujer y es lo que tienen los órganos de los sentidos de la mujer. Es decir, estamos demostrando con la biología que es perfectamente lógico que la parte femenina, la parte de la hembra en la especie humana, tenga un desarrollo sensorial superior y tenga una capacidad cerebral peculiar. ¿Cómo es esa capacidad sensorial superior? Entonces, miremos el cuerpo de la mujer todavía desde la ciencia. Esto no es filosofía, esto no es que el Papa dijo, esto no es que la Biblia dice, esto es pura biología y me gusta cuando trato este tema empezar por la biología porque la gente cree que nosotros los que afirmamos vivamente la diferencia y complementariedad entre hombres y mujeres simplemente estamos predicando nuestra religión. No, no he tocado nada de religión, estoy hablando de biología. Ahora mira lo que sucede, miremos el cuerpo de la mujer, miremos los órganos de los sentidos de la mujer. Empezamos a encontrar un gran contraste entre los órganos de los sentidos de la mujer y los órganos de los sentidos de los varones, del varón. ¿Qué clase de diferencias? Esto no es porque lo diga yo que soy sacerdote, te lo digo de manera brusca, en este momento no importa si yo soy o no soy sacerdote, te estoy hablando de ciencia y de biología para que veas la base firme que esto tiene. Miremos, a ver, comparemos la retina de una mujer y la retina de un varón. resulta que en la retina de nuestros ojos tanto de varones como de mujeres hay dos tipos de receptores de la luz. Hay unos receptores que se llaman conos por su forma y hay otros que se llaman bastoncillos por su forma. Conos y bastoncillos. pero hay algo muy interesante los conos que tenemos todos los humanos en la retina los conos perciben fundamentalmente el color de hecho están divididos en tres grupos unos conos son especialmente sensibles a las frecuencias lumínicas que corresponden al color rojo otros al color verde y otros al color azul. Esos son los conos que todos tenemos y los bastoncillos perciben la intensidad y la profundidad de la luz. Podríamos decir que los bastoncillos básicamente analizan la escala de los grises. Ahora imagínate esto aquí tenemos un buen número de mujeres y un buen número de hombres. Si se hace en este lugar se hace un estudio de la proporción entre conos y bastoncillos prácticamente en todas las mujeres en todas las mujeres hay una mayor proporción de conos que de bastoncillos pero es que la diferencia es impresionante o sea que literalmente las mujeres perciben mejor el color yo creo que todos nos habíamos dado cuenta de eso las mujeres perciben matices de color yo tuve que llegar a los 16 años para tratar de entender que era el fucsia yo no sabía que era el fucsia las mujeres descubren matices ¿por qué? porque tienen un mayor número una mayor densidad es la palabra exacta que debo usar una mayor densidad de conos a su vez la mayor densidad de conos en la retina de la mujer hace que para un gran número de mujeres una proporción considerable de mujeres resulta difícil distinguir las formas cuando la iluminación es muy baja porque los varones obviamente resultamos con mayor proporción de bastoncillos que son los que distinguen la intensidad lumínica y los que distinguen la profundidad eso significa que hay un mayor número de mujeres que encuentran dificultades por ejemplo para conducir de noche en todo esto hay excepciones hay un mayor número de mujeres a mí a mí me llama la atención tengo una sobrina que vive en mi misma ciudad en Bogotá la quiero mucho siempre lo digo mi sobrinita se llama Mariana ya es una mujer adulta ya tiene veintitantos años y ella conduce Mariana mi amada sobrina para distinguir colores es impresionante esa mujer pero ella me dice yo trato de no manejar de noche porque la proporción de bastoncillos en la mujer es menor que en el varón usted mire los conductores de largos trechos y en general incluyendo los países que reclutan hombres y mujeres los conductores de largos trechos son varones y no es porque las empresas hoy tengan discriminación contra las mujeres no es que el conductor de largo trecho muchas veces tiene que conducir de noche y para la mayor parte de las mujeres es particularmente exigente supone una especie de cansancio o esfuerzo adicional tratar de distinguir porque ellas tienen menor proporción de bastoncillos pero quedémonos con ese aspecto la mujer distingue mejor los colores nosotros los seres humanos distinguimos las frecuencias electromagnéticas entre el rojo y el violeta lo que es la radiación electromagnética menor al rojo se llaman rayos infrarrojos y lo que está arriba del violeta se llaman rayos ultravioletas la mayor parte de nosotros hombres y mujeres no podemos ver más allá del violeta si nos proyectan una luz ultravioleta no la vemos nuestros ojos no están adaptados para esa frecuencia pero resulta que hay unos pocos seres humanos que si pueden ver los rayos ultravioleta eso si existe y adivinen lo que les voy a decir todos los seres humanos que han mostrado capacidad medida en laboratorio para ver rayos ultravioleta todos son mujeres parece que en algunas de estas mujeres hay una sobreabundancia de conos que incluye receptores de los rayos ultravioletas o sea que definitivamente los ojos de la mujer están más adaptados para percibir el color sigamos preguntándonos a la naturaleza para que les sirve eso percibir el color con tanta definición ayuda muchísimo ayuda muchísimo cuando tú tienes un bebé ayuda muchísimo cuando tú tienes que ver si está un poquito más pálido que ayer o si está un poquito más sonrosado que esta mañana tú pones a un hombre y a una mujer que pueden ser el papá y la mamá papá y mamá tú pones al hombre y a la mujer a que vean su hijo el bebé lo miran a las nueve de la mañana luego a las tres de la tarde vuelven a mirar al bebé es un bebé pequeñito que duerme muchas horas al día a las nueve de la mañana estaba dormido tranquilo a las tres de la tarde está dormido tranquilo el clima vamos a decir que el clima en la casa es más o menos el mismo el papá y la mamá miran al mismo bebé la mamá lo mira y dice lo veo como un poquito sonrosado detectó un cambio de color por qué eso es vital a ella le parece aquí hay algo raro aquí está pasando algo el bebé no puede hablar el bebé no puede decir estoy empezando a desarrollar una fiebre la mamá tiene que leer al niño la mamá tiene que salvar al niño la mamá tiene la capacidad para leer al niño ¿por qué tiene esa capacidad? porque sus receptores de color son increíblemente sensibles y un ligerísimo cambio en el tono de las mejillas del bebé ponen alerta a la mamá el papá que dice yo lo veo durmiendo tranquilo entonces ¿qué estamos diciendo con esto? vamos haciendo un camino estamos todavía en la parte científica vamos haciendo un camino lo primero fue la reproducción sexuada tiene ventajas cada una de las afirmaciones que yo hago en esta conferencia usted la puede buscar en internet no estoy inventando nada usted puede buscar en internet ventajas de la reproducción sexuada y le van a salir cosas parecidas a las que yo le he dicho aquí porque es que yo no invento simplemente trato de estudiar un poco y compartir segundo ventajas de la infancia prolongada eso ya también lo vimos la infancia prolongada significa una mayor velocidad en el avance de la especie porque yo no tengo que redescubrir la rueda yo no tengo que redescubrir la escritura yo no tengo que redescubrir cómo se hace ropa cómo se siembra el maíz cómo se hacen tortillas un día la mamá llama a la hija o a los hijos a ver niños vengan les voy a enseñar a hacer tortillas en media tarde les enseñó a hacer tortillas cuánto tiempo tardaron los primeros que las hicieron hasta llegar a ese punto entonces la infancia larga es decir la crianza larga tiene ventajas biológicas para el avance de la especie y todo avance tecnológico en la especie implica una mayor capacidad de supervivencia pero la infancia larga requiere alguien que críe alguien que cuide a la cría alguien que tenga un discernimiento sensorial sigamos hablando del maravilloso cuerpo de las mujeres porque el cuerpo de cada mujer o sea aquí si voy a hablar como creyente es una maravilla hablemos de otro aspecto del cuerpo analicemos como movemos los ojos hay un término que utilizan algunos fotógrafos y algunos cineastas por lo menos yo lo he oído en mi país es un término un poquito técnico lo llaman paneo no sé el origen último de esa palabra hacer un paneo es recorrer todo un espacio visual por ejemplo si yo estoy mirando aquí las personas que están en los distintos niveles de este auditorio eso es como un paneo pero normalmente los seres humanos no tenemos que mover toda la cabeza tú puedes mover solamente los ojos vamos a llamar a ese recorrido de la escena visual vamos a llamarlo un paneo óptico paneo óptico y ahora vamos con este concepto con qué velocidad y con qué frecuencia hacen las mujeres paneos ópticos con qué velocidad y con qué frecuencia hacemos paneos ópticos los varones ya las damas están riéndose para sus adentros la proporción es más o menos de tres a uno o de cuatro a uno eso quiere decir que si a mi lado estuviera de pie una mujer ella se da cuenta de qué está sucediendo en esta escena en una cuarta parte del tiempo que yo un varón necesito es decir la velocidad y frecuencia de los paneos ópticos en la mujer es tres o cuatro veces superior a la que tenemos los varones ¿hay alguna razón biológica para eso? claro de nuevo hay infancia larga y si hay infancia larga ¿qué implica eso? que la mamá que panea es decir que ve el cuadro completo de lo que le está pasando al hijo lo lee primero literalmente las mujeres leen rápidamente los rostros los cuerpos las actitudes los movimientos ¿qué quiere decir eso? quiere decir que la mamá ve que llega el hijo del colegio el niño entra esta frase se la oí yo a mi mamá a mi propia madre obviamente ella se refería al tiempo en que nosotros éramos niños decía ella ustedes entran y antes y antes de que me digan la primera palabra yo ya sé como les fue en el colegio la manera de caminar si trae la mirada alta o la mirada baja si le sostuvo la mirada a la mamá o no si venía conversando venía callado vamos a suponer que carga un pequeño morral con los libros si deja caer los libros si los tira si los pone oiga que miedo las mujeres que miedo la capacidad de la mujer para leer el comportamiento en el último estudio que leí esta semana dice que la comunicación interpersonal se realiza de la siguiente manera un 7% es lo que yo digo 7% un 38% es el tono de mi voz y un 55% es como muevo mi cuerpo es decir comunicación gestual o corporal entonces adivinen quienes son las campeonas de la comunicación en la especie humana ahí están las mujeres entonces llega el esposo a la casa ella que también trabaja está haciéndose un café y le pregunta ya desde donde está le pregunta al esposo amor como te fue bien bien es normal con esas solas palabras ya ya sabe no tuvo un buen día no es normal y no quiere que me entere de algo es impresionante la sensibilidad la sensibilidad al volumen al ritmo al timbre y a la frecuencia de los sonidos adivinen que es superior en la mujer que en el hombre por eso la mayor parte de las mujeres tienen un sistema de defensa que es un bloqueo que tipo de bloqueo en que consiste el bloqueo el sistema de defensa de la mujer es que a partir de cierto volumen por ejemplo de levantar la voz la mujer ya no oye el 7% ya no oye lo que le están diciendo lo único que siente es me están agrediendo me están agrediendo me están agrediendo y no entiende nada nada absolutamente nada entonces para que sirve que la mujer tenga ese super oído ya vimos que tiene una supervisión de que sirve que la mujer tenga esa supervisión están acostados en la otra habitación se oye una tosecita ella le dice a él amor no me gusta esa tos de Marcela y él le dice está saliendo de una gripa tú ya sabes cómo es eso de las gripas está saliendo de la gripa está tosiendo no esa no era la tos que tenía hoy por la mañana a menos que el hombre que el varón tenga muchísimo entrenamiento el varón más o menos distingue entre tres tipos de tos la tos de me estoy ahogando la tos de perro y la tos de gripa no distingue más la mujer distingue entre 18 y 25 tipos de tos no esa no es la tos que ya tenía es la una y media o sea qué quieres que hagamos no me gusta no me gusta esa tos yo me voy a levantar bueno levántate va y mira a la Marcela la niña Marcela cómo te sientes hija como que no puedo respirar bien no me siento del todo bien mamá ya la mamá lo había detectado biológicamente tener en el hogar seres humanos con una capacidad increíble de percepción es la manera de preservar la especie lo mismo vale para el olfato lo mismo vale para el tacto yo les digo una cosa los que tienen hijas lo mismo vale para nosotros los varones pero en este momento estamos hablando de la mujer yo les pido a los que tienen hijas y les pido a los que son casados abracen con amor a sus esposas es increíble la sensibilidad del cuerpo femenino se los está diciendo un sacerdote entre otras cosas porque muchas mujeres casadas tienen miedo de hablarles a ustedes señores casados y a veces el que se termina enterando de las cosas de los descontentos de los vacíos es el psicólogo es el sacerdote aprendan a abrazar ahora van a decir los señores que están aquí lo que me faltaba entonces ni siquiera sé abrazar pues no se extraña de eso por ahí andan unos maestros que dicen que nos van a enseñar a respirar yo les digo una cosa necesitamos aprender a abrazar aprender a tomar la mano una vez me pasó una cosa chistosa en una convivencia que tuvimos allá una especie de retiro espiritual había gente muy diversas edades casi para terminar la convivencia íbamos a decir juntos el padre nuestro y a veces es costumbre tomarse de la mano a mi derecha estaba un señor a mi izquierda estaba una señorita tendría unos 20 años o algo así yo creo que es la primera vez en mi vida yo que soy tan poquito observador es la primera vez en mi vida en que yo caigo en cuenta porque claro yo tenía aquí la mano de un varón y aquí la mano de una chica de una niña y yo decía oiga que distinto que damos la mano los hombres y las mujeres para mi es muy difícil describirte como daba la mano esa niña por supuesto que ella no estaba pensando nada conmigo simplemente es la delicadeza de ella más o menos lo que te puedo escribir es que ella fue acercando su mano y después envolvió con su mano mi mano suavemente el hombre en cambio verificó que mi hombro estuviera bien ajustado agarró ahí hay que rezar el padre nuestro miren el lenguaje del amor sobre todo esto me lo van a entender las mujeres está hecho de millones de detalles para muchos varones el lenguaje del amor es simplemente sabes que te deseo locamente prepárate sexo esta noche para la mujer son muchas cosas la mujer nota cuando te cambia la voz no es lo mismo decir te amo a decir te amo uy eso la mujer para la mujer eso es un mundo diferente el hombre que tiene menos capacidad perceptual se concentra solo en la frase dijo te amo dijo te amo conclusión te amo ya está la mujer nota la diferencia un te amo así medio tembloroso un te amo profundo esa es la mujer y yo vuelvo a la biología para que le sirve la naturaleza que la mujer tenga esa tremenda percepción pues les cuento una cosa es que no solo le sirve para la crianza también le sirve para escoger su mejor pareja porque si la mujer es fiel a su corazón si la mujer es fiel y sabe escuchar su cuerpo y luego veremos si tiene los principios que ha de tener es muy difícil que una mujer se equivoque porque una mujer que tiene educados sus oídos y educados su corazón sabe distinguir entre los teamos y por eso hay momentos en que ella dice es verdad que es feo y pobre tiene poca educación y no ha conseguido trabajo la familia quiere deshacerse de él la policía en cambio lo busca pero que me ama me ama yo ya veo a varios hombres incómodos con esta charla ya varios me están mirando con cara de que entonces que nosotros que que o que todos son pérdidas o que padre mira si va a seguir así ya mañana no vengo dice yo entonces el tacto de la mujer es una cosa impresionante yo no tengo esa práctica obviamente yo tengo amigos tengo amigas he aprendido mucho además a mi me tocó aprender casi a la fuerza porque figurice que yo no tuve hermanas entonces aprender los temas de la hermosa riqueza que hay en la mujer es algo que me ha tomado tiempo pero ha sido muy bello porque yo lo que veo aquí hablo como creyente es como nos hizo Dios distintos es algo maravilloso vamos a terminar esta parte biológica porque si no no acabamos nunca vamos a terminar esta parte biológica mencionando el hecho mismo de la maternidad en la maternidad se marca una característica de la afectividad femenina que es de lo más hermoso este tema me lo enseñó santo tomás de aquino hablando de la trinidad ay yo le debo tanto a santo tomás después de la biblia siempre lo digo mis dos grandes maestros santo tomás y santa catalina de cien bueno a que voy la mujer cuando experimenta el embarazo experimenta continuidad es decir esa criaturita al principio parece como parte de ella aunque ella en el fondo de su corazón sabe que no es ella por eso la gran tontería de las abortistas o los abortistas cuando dicen cada mujer es dueña de su cuerpo claro la mujer es dueña de su cuerpo pero no de otro cuerpo y el bebé es otro cuerpo tiene otro ADN bueno pero la mujer siente una profunda continuidad el amor de la mujer es amor de continuidad y aquí viene la parte de los varones no se me vayan por favor no se me vayan tristes por favor vuelvan mañana inviten a más gente mañana mire lo que sucede el amor del varón es amor de discontinuidad aquí termina la parte biológica vamos a aclarar este tema tan hermoso es que todo esto es lindo todo esto es de Dios todo es la belleza de como nos hizo Dios por eso lo que ya decía el Papa Benedicto y lo ha repetido el Papa Francisco dice que la ideología de género finalmente es un atentado contra Dios pretender eliminar las diferencias sexuales o pretender que porque un hombre se declare mujer se volvió mujer en últimas en últimas es un ataque contra Dios creador pero bueno póngale cuidado a esto el amor de la mujer es amor de continuidad ¿qué significa amor de continuidad? que su primer modo de amar es como que es parte de mí esto está tan marcado tan marcado en la mayoría de las mujeres que aún con aquellos seres que no son hijos suyos establecen relaciones de continuidad aquí vuelvo yo a mi amada sobrina que Dios la bendiga una vez escuchaba yo a mi sobrina estaba ella mucho más pequeña estaba en su secundaria escuchaba a mi sobrina hablando de sus amigas allá del colegio del estudio la comunicación que ella tenía con sus amigas es calofriante se miran y se entienden una cosa bárbara entre las amigas que se conocen muchísimo con una palabra ya se echaron todo un discurso se leen se conocen saben cómo está es como si la una estuviera dentro de la otra la otra dentro de la una pero no sólo eso hay mujeres que han desarrollado superpoderes que está estudiando la NASA por ejemplo esto no es que me lo contaron es que yo lo vi una vez estaba en el aeropuerto de Madrid llegaba una cierta muchacha que iba en el avión donde yo iba esta muchacha sale y con una alegría inmensa abraza a una amiga que se ve que hacía tiempo no la veía evidentemente se querían mucho estas dos y entonces sucedió una escena que como dicen los españoles me puso a alucinar empezaron a hablar no me entendiste empezaron a hablar las dos o sea tenían tanto que decirse que la una le iba hablando y la otra también le iba hablando y sostenían las dos conversaciones al tiempo yo decía como no explota ese cerebro estaban hablando las dos es que yo lo vi y yo así todo metiche me acerqué que antes no llamaron a la policía yo me acerqué y dije no puede ser claro la una le estaba contando de sus vacaciones la otra le estaba contando de sus estudios pero hablaban al tiempo abrían varios canales así como en windows la gente abre varias ventanas en esta ventana te cuento mis vacaciones en esta ventana te cuento mi estudio estaban funcionando impresionante pero lo que quiero destacar es que el modo típico de amar de la mujer es el amor de continuidad y el amor de continuidad se expresa con frases de una dulzura a la que no estamos acostumbrados muchos varones soy parte de ti eres parte de mi mire la mujer siente eso así se han hecho estudios cuando se presenta un rompimiento de noviazgo o de matrimonio ambos sufren el hombre y la mujer pero lo que se ha detectado es que cuando se da un rompimiento se da dolor físico es real que se da dolor físico y le cuento una cosa adivine quien sufre más la mujer porque la mujer literalmente siente como si le hubieran arrancado algo porque ese novio porque ese esposo porque ese hijo porque ese amigo que se le fue es como si se lo arrancaran es que era parte de mi me arrancaron una parte eso se llama amor de continuidad y entonces nosotros los varones que nosotros tenemos amor de discontinuidad ¿cómo es el amor de discontinuidad? el amor de continuidad es como el de la mamá que luego se extiende también a otras relaciones que tienen las mujeres por ejemplo con parientes o con amigos o con amigas ¿cómo es el amor de discontinuidad? el amor de discontinuidad el amor de discontinuidad y aquí entra algo muy bello porque dice santo Tomás de Aquino que la manera como Dios ama al mundo es con amor de discontinuidad porque nosotros no somos la continuación de Dios nosotros no somos una prolongación de Dios sino que hay un acto de diferencia infinita entre el creador y la creación es amor de discontinuidad biológicamente ¿para qué sirve el amor de discontinuidad? te lo voy a decir con estas palabras el amor típico de la mamá el amor típico de la mujer el amor de continuidad es amor que apoya sostiene cuida restaura levanta ese es el amor típico de la mujer el amor de discontinuidad es el amor que ubica evalúa prepara anticipa y adivina biológicamente seguimos en la biología ¿qué es lo mejor para un niño? ¿qué es lo mejor para un bebé? recibir recibir ambos amores por una parte ese amor de continuidad que biológicamente lleva a la mujer a cuidar alimentar levantar restaurar cuidar y por otra parte el amor paterno que ubica que ubica que significa ubicar ubicar significa que el papá quiere muchísimo estamos hablando de los buenos papás y las buenas mamás el papá quiere muchísimo muchísimo a su hijo pero se da cuenta que su hijo es un mediocre y que le va a ir mal y que le va a ir mal en la vida como sigue así es decir el amor de discontinuidad es un amor que siendo amor reconoce la distancia y pone en contraste a ese hijo con el entorno en el que va a vivir es decir el amor de discontinuidad ubica evalúa prepara anticipa y por eso el amor de discontinuidad es el amor que trata de sacar la excelencia entonces hay una imagen que me parece tan hermosa sobre lo que es el hombre y lo que es la mujer la mujer de alguna manera sostiene y el hombre de alguna manera exige estoy simplificando mucho porque los hombres también desarrollamos amores de profunda comunión pero hablando de la biología la que está embarazada es ella la que lo siente la que un día siente que algo se mueve dentro de su vientre es ella la que lo sostiene a ese bebecito lo huele lo besa lo abraza lo mira y vuelve y lo mira y vuelve y lo mira y lo sigue mirando esa es una cosa desesperante para uno de hombre ustedes como hombres han visto cuando uno una mujer se queda mirando al bebé y uno dice ¿qué más le mira? como decía un primo mío será que le está contando las pestañas ¿sabe lo que ella está haciendo? ella está creando una base de datos en su cerebro está detectando los más leves movimientos de los ojos de la respiración de la boca del pecho la manera como se voltea la manera como respira la manera como bosteza es impresionante la base de datos que tiene una mujer por ejemplo la Virgen María con su hijo Jesucristo tú y yo no podemos imaginarnos cuánto conocía María a su hijo qué impresión el varón por su parte no tiene esa capacidad de percepción sensorial pero el varón sí está diciendo es mi hijo y es muy inteligente pero es un poquito mentiroso es decir ubica a su hijo en el conjunto de un contexto social y a partir de esa ubicación un buen papá busca la excelencia para ese hijo de aquí la importancia de que todos tengamos figura paterna figura materna cuando nosotros decimos no al matrimonio de dos mujeres no al matrimonio de dos hombres no a la adopción por parte de una pareja de hombres o una pareja de mujeres por favor entiéndanme y hagan el esfuerzo de creerme no es nada contra esas personas yo les comentaba esta mañana a los amigos que estuvieron ya he cumplido treinta y dos años de sacerdocia y desde el año número uno yo estoy atendiendo siempre con el máximo respeto a personas homosexuales tanto hombres como mujeres desde el año número uno son más de treinta años sirviendo desde Cristo a personas homosexuales y siempre mi servicio ha sido con caridad con respeto y con lo que enseña la iglesia en el catecismo siempre siempre y yo he visto la obra de Dios en estas personas sin forzarlas porque yo no estoy aquí invitando a que maltratemos a que humillemos a que nos burlemos a esas personas que muchas veces ya han sufrido muchísimo lo que estoy diciendo es la biología es la biología y por eso hemos empezado desde los códigos genéticos en esta conferencia está dentro del ser de la mujer el amor de continuidad que finalmente sostiene cuida levanta pero un ser humano no solo necesita que lo sostengan necesita también que lo jalen que le exijan que lo contextualicen que lo ubiquen que lo evalúen hay una historia con la que yo creo que vamos a terminar una historia muy simpática de un niño niño este niño tenía como 8 años era hijo de un gran artista un gran pintor y el niño que estaba acostumbrado a ver cuadros en la casa y pinceles y todas estas cosas un día se le ocurrió hacer un dibujo apenas natural entonces dibujó una casita con una montaña con unos pajaritos bueno lo que dibujan los niños le presentó su dibujo a la mamá la mamá se iba muriendo de amor ay que preciosura es que eres todo un artista que hermoso que hermoso mi amor y quien te dijo que hicieras eso a mi se me ocurrió ay tan lindo venga para acá mi amor bello que lindo que es el niño se sintió sostenido apoyado llega y le presenta por la noche le presenta el dibujo al papá el papá estaba trabajando en una empresa en el departamento de diseño gráfico llega y le presenta el dibujo al papá y el papá dice pues está bueno pero yo quiero preguntarte por qué estas sombras quedan aquí torcidas el niño estaba esperando otra sesión de aplausos y el papá le dijo estas sombras están torcidas pusiste la sombra de la casa para un lado y la sombra del árbol para el otro lado quiero preguntarte por qué el niño por supuesto no sabía qué responder casi se le salen las lágrimas ¿qué hizo? corrió con su dibujito otra vez donde la mamá los niños necesitan de papá y de mamá necesitan que ambos no le dejemos toda la tarea a las mujeres necesitan ser apoyados pero también necesitan ser exigidos y biológicamente hablando el amor de discontinuidad que es el propio del varón es el que facilita la labor de ese ubicar evaluar anticiparse prepararse para el futuro entonces un niño que sea muy amado con amor de mujer con amor de continuidad por la mamá y un niño que sea muy amado muy muy amado con amor de discontinuidad por el papá es un niño que a la vez se siente fortalecido en su autoestima sostenido en su ser pero se siente también llamado a ser más llamado a crecer eso es lo que nos da la biología eso es lo que significa hombre y mujer desde el punto de vista de la biología ese es el invento y aquí si entro yo con el nombre de Dios porque ya no voy a decir más la naturaleza eso fue lo que Dios quiso con el hombre y con la mujer por eso mis hermanos vamos a terminar este momento con una pequeña oración pidiéndole a Dios que pidiéndole a Dios que nos ayude a sentirnos gozosos y agradecidos de lo que somos eres varón tienes posibilidades muy bellas muy hermosas eres varón agradecele a Dios lo que quiso para ti eres mujer agradecele a Dios que te amó y te quiso mujer esa es la perspectiva cristiana esa es la perspectiva de la iglesia que cada uno acepte agradezca y crezca en aquello que es y que vamos a tener con eso papás felices de ser papás mamás felices de ser mamás esposas que se saben tratadas con amor por el mejor de los hombres hombres que se sienten amados y acompañados por la más hermosa y dulce de las mujeres eso es lo que queremos eso es lo que queremos pongámonos de pies para hacer la pequeña oración padre creador que nos llamaste a la existencia dice la carta a los hebreos tú eres el que llama lo que no es para que sea tu palabra es poderosa y un día quisiste que yo existiera yo voy diciendo estas palabras aquí y quisiera que tú las sintieras resonar en tu corazón y tú las digas como propias yo no existía y tú me llamaste a ser un día en el caso de este servidor el 8 de agosto de 1964 ese día tú me llamaste a ser ese día empecé a existir en el vientre de una mujer que me amó y que se llama mi madre pocos días después se enteró un hombre que me amó y que se llama mi padre gracias 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 por haberme llamado a la existencia gracias por esas células señor que se unieron gracias por ese momento en que se abrazó el ADN de mi papá y el ADN de mi mamá gracias porque así como ellos se abrazaban en sus cuerpos también el genoma de mi papá abrazó al genoma de mi mamá y en ese momento tú creaste mi alma tú me hiciste un ser viviente y desde ese momento empecé a existir y ya en ese momento señor yo era lo que soy si tú eres mujer di en tu corazón ya en ese momento yo era mujer porque así es ya tenías la carga genética de la mujer si tú eres varón di ya en ese momento yo era varón así me amaste así me amaste señor así me amaste me amaste varón o me amaste mujer cada uno dígalo en su corazón hoy quiero darte gracias señor sé que no es fácil ser varón sé que no es fácil ser mujer sé que hay muchas confusiones en este tiempo pero estoy seguro de una cosa lo que tú quisiste para mí es lo mejor porque tú me miraste con amor y si tú me quisiste mujer fue porque eso dictó el amor en tu corazón de padre y si tú me quisiste varón eso fue lo que te dictó el amor en tu corazón de padre gracias padre celestial gracias porque me quisiste varón gracias 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 porque me quisiste mujer gracias señor te alabo y te bendigo gracias señor te glorifico y te pido ahora cada uno tiene que decir según su propio sexo allá en su corazón te pido que me hagas un varón de Dios te pido que me hagas mujer según tu plan según tu amor cada uno allá en su corazón aquí lo que vale es la oración que tú estás haciendo yo dirijo aquí un poquito pero lo que vale es tu oración gracias señor gracias por cada hombre que me enseñó a ser hombre gracias por cada mujer que me enseñó lo que es la mujer la mujer debe decir gracias por cada mujer que me enseñó a ser mujer gracias por cada varón que me enseñó como somos distintos hombres y mujeres señor enséñanos a respetarnos enséñanos a complementarnos y enséñanos a celebrar juntos que tú has querido para nosotros la misma dignidad infinita bendito eres señor alabado eres como señal de que somos todos hijos del mismo padre digamos esa oración de los hijos y las hijas de dios todos padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy más tu pan de cada día perdona nuestras ofensas junto a nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal voy a dar la bendición para terminar esta primera predicación ahí vamos a tener después un pequeño descanso unos 15 minutitos o algo así pero hay algo muy importante yo les voy a pedir después de la bendición que saluden con cariño y alegría a las personas que tienen a su alrededor y hágale sentir a esa persona simplemente con la mirada no tiene que echar un discurso con la mirada con la sonrisa hágale sentir que si es un varón así lo quiso y lo amó Dios si es una mujer así la quiso y lo amó Dios entonces doy la bendición y ustedes se dan un saludito amable sencillo porque es importante que recuperemos estas enseñanzas fundamentales en estos tiempos donde a veces hay confusión el Señor esté con ustedes bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre les invito a que se den unos cuantos abrazos o saludos felices de ser hombres y de ser mujeres y de ser mujeres Gracias.